¿Y tú, cómo te deshaces de los rollitos? No escondas los rollitos, mejor elimínalos. Por eso Fusion trae para ti el nuevo Thermo T3 de la línea Clean Label, que contiene nuevos ingredientes de origen 100% natural y un etiquetado fácil de entender. El nuevo Thermo T3 con fórmula Clean Label incluye extracto de café verde y extracto de frambuesa, ingredientes que potenciarán su efecto, ayudándote a quemar grasa y perder peso de manera más eficiente. El extracto de café verde te ayuda a convertir la grasa en energía, para que la elimines de manera más fácil. El extracto de frambuesa promueve la aceleración del metabolismo, lo que también contribuye a la quema de las reservas de grasa. Estos nuevos ingredientes complementan la acción del té verde, té negro y té rojo, para ayudarte a reducir medidas y perder peso de forma saludable. Otro cambio importante es que hemos reemplazado la maltodextrina por fibra de yuca y arroz, para aumentar el aporte de fibra al organismo. Así, el nuevo Thermo T3 con fórmula Clean Label logra una poderosa sinergia que incrementa su efecto termogénico, para que consigas un cuerpo más esbelto y libre de rollitos, mientras disfrutas de su rico sabor. Mantén la línea con el nuevo y mejorado Thermo T3 de la línea Clean Label de Fusion. Nueva fórmula. Mejores resultados.